...pues la verdad que cualquier premio que venga es bueno... ...y este que es de nuestra tierra más... ...porque ya sabéis que nosotros Linares, yo siempre lo digo... ...y entonces pues muy contentos... ...muy satisfechos de ver que el trabajo que estamos haciendo... ...pues está dando sus frutos... ...y la verdad que no nos lo esperábamos... ...porque vamos nos llamaron por teléfono, nos lo dijeron... ...y muy emocionados... ...y muy contentos de estar en nuestra tierra... ...con nuestro dulce típico de Linares... ...nuestro chachepó. Que además lo lleváis a Galas por donde vais. La verdad que sí, que... ...es que te pone a pensar... ...es impensable que el chachepó viajase, impensable... ...tan solo llevarlo a tu casa... ...y era un trayecto difícil pero un dulce tan delicado... ...y que haya recorrido ya cuatro continentes... ...es que nosotros yo creo que no somos conscientes... ...de la labor que estamos haciendo... ...porque como estamos trabajando día a día a día... ...y no nos paramos a pensar... ...y cada día algo nuevo y cada día... ...pues entonces es verdad que... ...que yo creo, vamos yo creo no sé que tiene mérito... ...tiene mérito lo que estamos haciendo... ...y que el nombre de Linares se oiga por todos sitios... ...que es lo que nosotros queremos... ...por algo bueno, por algo típico... ...que en Linares hay muchísimas cosas buenas... ...y muchas cosas que ver... ...y entonces, y que comer... ...entonces cuando vengáis ya sabéis... ...yo lo digo a la gente de fuera... ...siempre que vengáis... ...el dulce típico de Linares... ...y tenemos la expendedora, que siempre lo digo... ...que está a las 24 horas del día... ...los 365 días del año... ...por si algún día no escapamos y no estamos... ...allí lo pueden comprar". Pues muy orgullosos... ...de ser reconocidos por nuestra labor... ...como industria en Linares... ...en la cual pues tiene un ámbito de actuación... ...no solo en Linares, pero también en la región... ...pues del orden de los 30 millones de euros... ...que se quedan aquí entre nóminas, transportes, etcétera... ...y orgullosísimos de estar en este sitio... ...tan magnífico y con tanta relevancia. ¿Cómo está la empresa a día de hoy? ¿Cuál es su plan de la empresa actualmente? Pues la empresa al día de hoy está muy bien... ...estamos con un cierto liderazgo... ...porque en todo lo que está relacionado... ...con la fabricación de tableros aglomerados... ...pues está con una vorágine increíble... ...y entonces estamos fabricando más que nunca... ...y con planes de desarrollo importantes... ...porque queremos ser un referente... ...no solo para Linares y su región... ...sino también para... ...a nivel nacional e internacional. ¿Y cuántos trabajadores tienen actualmente? Pues actualmente somos 226 en la planta... ...pero tienen que tener en cuenta ustedes... ...que por cada trabajador que estamos en planta... ...hay 10 fuera de la planta... ...con lo cual estamos hablando de un índice de... ...dos mil y pico de personas... ...que están relacionadas con nosotros... ...solamente con la planta de Linares. Me siento importante es la verdad... ...es un reconocimiento que... ...que me enorgullece. A la trayectoria, a una vida dedicada al trabajo... ...es a la trayectoria empresarial... ...llevo muchos años trabajando y... ...y es cierto... ...y siempre en Linares y por Linares. ¿Cuántos años llevo usted trabajando? Uy, pues yo trabajaba y estudiaba desde los 14 años... ...desde los 14 años trabajando y estudiando... ...desde los 14... ...o sea, que tengo 59 pues toda una vida... ...¿me entiendes? ...lo que pasa es que se me conoce más... ...por los últimos 25 años... ...por el tema textil... ...por el tema tienda, de ropa, de ceremonia... ...y ahí se me conoce más que la otra parte... ...donde trabajaba con mis padres y mis hermanos... ...toda una vida ya se puede decir... ...trabajaba y estudiaba. Bueno, y vivir y trabajar en Linares... ...que es para usted... ...¿cómo se siente a pesar de las dificultades y de todo? Yo soy de Linares, creo en Linares... ...apuesto por Linares... ...y siempre apostaré por Linares... ...porque soy de aquí de hace 350 años... ...pero no tengo tanto, ¿eh? ...pero no tengo tanto. Pues la verdad es que estamos muy contentos... ...y muy agradecidos... ...llevamos, bueno pues ya sabéis... ...muchos meses de un trabajo arduo, difícil... ...y la verdad es que recogemos el premio... ...con mucha ilusión y mucho agradecimiento... ...por todo lo que supone... ...han venido un número representativo de sanitarios... ...y ellos también pues encantados... ...la verdad es que ha sido un trabajo difícil... ...pero bueno, entendemos que para eso estamos... ...y pues nada, agradecido a la Cámara de Comercio... ...al jurado y a todos vosotros. Es con la ciudad... ...un codo a codo, hemos estado trabajando... ...de tú a tú, pues porque al final hemos compartido... ...pacientes, espacios para vacunación... ...espacios para pruebas diagnósticas, para PCR... ...al final el médico ha estado en contacto telefónico... ...presencial cuando se ha podido con su paciente... ...a nivel hospitalario igual... ...y luego si es verdad que ha habido muchas empresas... ...muchas colaboraciones particulares... ...a las que le agradecemos profundamente su apoyo... ...porque es verdad que se han volcado 100%... ...y luego esos aplausos, esos ecos retumbando... ...la verdad es que hemos notado el calor... ...hemos notado el sentimiento... ...y dentro de la etapa tan mala y tan difícil... ...que nos ha tocado vivir... ...la verdad que esos gestos pues se agradecen... ...dentro de lo arduo que ha sido todo. ¿Más aliviado a día de hoy? En el hospital por ejemplo, la situación... ...en los centros de salud... ...a pesar de todo está la cosa más tranquila ¿verdad? Sí, la incidencia ha bajado mucho... ...estamos en fase cero... ...con lo cual ya el nivel de restricciones... ...y el nivel de restricciones... ...en una palabra que hay que cumplir... ...ha cambiado mucho... ...ha bajado mucho el número de hospitalizaciones... ...ya es prácticamente simbólico... ...es muy poco... ...y a nivel de atención primaria... ...pues lo que ya se ha hecho público... ...la presencialidad intentando recobrar... ...las consultas presenciales... ...y siguiendo además con toda la consulta telefónica... ...y telemedicina que ya estaba implantada... ...para que bueno... ...lo bueno que ha traído esta pandemia... ...al final podamos seguir manteniéndolo... ...a nivel de asistencia sanitaria.